Aquí había recibido la inquietud del intendente de parte de vecinos y comerciantes de la zona, especialmente para bajar la velocidad del tránsito en la calle Brown. Ustedes saben que se han instalado últimamente comercios, especialmente bares, algunos pequeños restaurantes de la zona, donde hay una concurrencia mayoritariamente de jóvenes. Bueno, hay algunos que no lo utilizan debidamente y hay una circulación muy rápida, especialmente en las horas de la noche. Ya había un plan de diseñar mesetas desde la avenida Bolívar hasta Sarmiento, en la calle Brown, por este tema y también para resguardar lo que son algunos centros educativos, como el colegio, el colegio nacional, y un jardín que hay también de infantes en la zona. Así que bueno, se está trabajando en la construcción de estas mesetas y vamos a avanzar sobre también el río Bamba y Vergara. Si bien en aquel lugar hay dos ya instaladas, es necesaria una tercera, también para disminuir la velocidad y en este caso también para atender una queja atendible de los vecinos sobre ruidos molestos y sobre explicadas y no las nocturnas. Bien, en total, ¿cuántas mesetas son? Sobre la avenida Brown son siete y una sobre Vergara y Correnel Suárez. Esta que está cerca del semáforo, el semáforo evidentemente no servía para disminuir la velocidad o por qué la colocan igual acá. Sí, porque es para proteger, digamos, el comercio que está aquí enfrente, que es un bar, y por las mismas quejas de los comerciantes que llegan con mucha velocidad al semáforo y en horas de la noche a veces, o sea, no respetan tampoco el semáforo. Entonces esto es bajar la velocidad a la calle y darle mayor seguridad peatonal y a los comercios de los vecinos de la zona. La semana pasada nosotros hacíamos notas con los vecinos de la calle Río Bamba. Puntualmente, bueno, manifestaban esta preocupación por el tema de picadas. También ellos decían que no habían encontrado alguna respuesta por parte de efectivos policiales, el hecho de realizar la denuncia y que no se realice un debido patrullaje. ¿Esto se puede llegar a acordar con la policía? Sí, hemos transmitido esta inquietud al jefe distrital hoy a la mañana. De cualquier manera, acá lo que tenemos que lograr como Estado, con los vecinos, es la coexistencia entre el uso que se debe hacer de este gran espacio público y verde que tiene la ciudad, que en esta época, en la época estival, concurre muchísima gente, y obviamente las horas de descanso lógicas que deben tener los vecinos del lugar. Creemos que si colaboramos entre todos, el municipio haciendo las obras de infraestructura, aportando los controles necesarios, la policía haciendo el monitoreo, y obviamente nosotros recibiendo esta queja que, repito, es atendible de los vecinos, podemos lograr que se haga un uso correcto y amplio del espacio público. ¿Dónde se van a colocar mesetas del lado de Río Bamba? Aquí en la calle Vergara y Coronel Suárez. ¿Únicamente ahí? Por ahora únicamente porque ya tenemos otras dos colocadas que están en proximidad del Centro Cultural.